Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir Estamos aquí para enfrentar al nuevo boss de hielo Que es el que permite extraer elementos que vamos a usar para evolucionar a Eula En este caso es el cubo de hielo chicos y voy a mostrarles como se mata Recomiendo que no traigan un hielo, yo aquí traigo a Rosaria porque vengo del otro evento de matar a Shdaha Probablemente para ustedes esto salga mucho después de Shdaha Pero para mi fue en el mismo día, así que vamos a darle Por lo general chicos deben de traer fuego con él, es su debilidad, cuidado con esa rueda Hace tres veces, ahí cuando va llegando le dan el acelerómetro y cuando se quite pues básicamente se meten ahora si a pegarle Traten de tener personajes que aguanten el frío, es decir o activar estas cositas de aquí De ahí nos alejamos, tira tres rayos Tres, metemos esto, metemos esto, metemos esto El hielo no le va a entrar porque obviamente el tipo es de hielo No pasa nada Vale aquí ya lo matamos prácticamente, lo que tenemos que esperar es que se convierta Le pueden bajar esa defensa con Jutao o pueden hacer de la siguiente manera Vale Él va a tirar unas esferas, hacen un ataque cargado Le empujan la esfera Hacen un ataque cargado, le empujan la esfera Vienen con él Le bajan el último hielo Mira no, no se bajó completamente Vale Le quitamos el último hielo, le hacemos la habilidad de Jutao Y se fue para el cielo Si les ha gustado chicos el video y como matarlo O ya lo hayan visto, pues si no den gracias Si no les gusta, pues si les sirve para algo Pues muchísimas gracias por haber venido Yo soy Vir, me despido y no sé antes de decirles Muchísimas gracias por haber visto el video Salgan a sus principios si hayan muchas ganas Pónganse a cuidar muchísimo Y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren en la vida Nos vemos hasta la próxima Gracias por haber venido a ver como se mata al cubo Ha sido facilito Bye Chau Chau